Con la finalidad de contrarrestar el desempleo, la Municipalidad Distrital del Tambo, en coordinación con el programa Trabaja Perú, viene generando 38 puestos laborales temporales, mediante el cual la población más vulnerable, previamente focalizadas, podrán acceder. Sí, efectivamente, gracias a las gestiones del señor alcalde, en convenio con el programa Trabaja Perú, se generan 38 puestos laborales temporales, en la actividad limpieza, mantenimiento y acondicionamiento del polivalente en el distrito del Tambo. Las labores están abocadas a la limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de la institución educativa básica especial polivalente, por lo que la Municipalidad del Tambo viene convocando, siendo los únicos requisitos tener entre 18 y 64 años y estar en situación de desempleo. Para cubrir estas plazas se está haciendo una convocatoria, si nos puede explicar, por favor. Así es, la convocatoria está abierta al público, a la población tambina, los requisitos mínimos tienen que estar en condición de desempleo y la edad de trabajo, que es de 18 a 64 años. Esos son los únicos requisitos, ¿dónde pueden acercarse o cómo pueden hacer los interesados para que puedan acceder a uno de estos puestos laborales? Sí, la invitación está abierta al público, pueden acercarse a la Casa de la Cultura, Girón Parra del Riego 610, primer piso, oficina de la Unidad Local de Empadronamiento del SISO. ¿En qué horario lo pueden hacer? Se pueden acercar de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Jacqueline Ordaya Canchanya, responsable de la Unidad Local de Empadronamiento del Sistema de Focalización de Hogares, indicó que la inscripción se realizará del 18 al 25 de agosto, de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, en el primer piso de la Casa de la Cultura del Tambo, que se encuentra ubicado en el Girón Parra del Riego 610. La intervención permitirá que los peruanos en situación de pobreza y pobreza extrema, así como aquellos que se han visto afectados por la emergencia sanitaria, puedan acceder a un empleo temporal, brindando su mano de obra en ejecución de estas actividades, y a cambio recibir un incentivo económico de 39 soles diarios. Así es, la invitación está abierta, como les vuelvo a repetir, a las personas en condición de desempleo, en edad de trabajo de 18 a 64 años y de escasos recursos. Reitere la invitación para aquellos que necesitan un trabajo, pueden acercarse y ser parte de este programa. Se invita a la población del Tambo en condición de desempleo, y en edad de trabajo de 18 a 64 años, pueden acercarse a la oficina de la ULE CISFO, en la Casa de la Cultura, Girón Parra del Riego 610, para poder inscribir y poder postular a los 38 puestos laborales que genera la Municipalidad del Tambo, en convenio con el programa Trabaja Perú, para la actividad que es limpieza, mantenimiento y acondicionamiento del polivalente en el Tambo.